Buenas noches, ¿eh? ¿Solo ahí? ¿Aa? Sí, sí ¿Puedo entrar a las patas? ¿Por qué te voy a entrar? ¿De qué? ¿Quién? No puedo enfadar el error ¡Anda más allá! ¿Quién está más? Más de eso no pase lo que hay No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.